Radio Natividad 101.7 FM presenta El Santoral, Historia, Reflexión y Ejemplo de Cada Santo Con el Fray Juan Duque Hoy es 10 de mayo y recordamos a San Juan de Ávila El significado del nombre es Juan, Dios es misericordioso Juan de Ávila nace en Almodóvar, del campo Ciudad Real, muere en Montilla, en Córdoba Desarrolló su actividad apostólica especialmente en el sur de España Por lo cual se llama el apóstol de Andalucía No solo en vida, sino también después de su muerte Con sus cartas, pláticas, sermones y escritos Llenos de unción evangélica Ha influido poderosamente en la historia de la espiritualidad española y universal Fue canonizado por Pablo VI el 31 de mayo de 1970 Pío II se le nombró patrono del clero secular español el 2 de julio de 1946 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!